Lleva entrenando, desde hace 12 años se vino a Coruña y dijo yo quiero entrenar con Chávez Tomás, que viniera a compelar cuando esta persona acaba de ir la semana pasada a uno de los niños en televisión del Tornate, definido y en Tirente también esa persona estaba disfrutando el Centro Europeo Profesional, de Boxer estaba luchando allí y eran dos, pero un gran equipo, no, tres médico, Alex Ajuto, entrenador y preparador, Chávez Tomás y como no, vamos a reunir a la dinamita con todos ustedes presentarán el titulante campeón de Jornada, aquí en la Coruña ¡Vamos! 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 Pues la verdad que no vamos a crecerlo pero bueno, el momento más fin de ahora mismo es de mi vida y quiero hacer un beso en mi vida ¡Vamos! 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 Bueno, lo principal a mi familia es lo primero que tengo en mi vida después sin Chano y sin Alex no hacemos las cosas que terminamos de hacer Bueno, también muchas gracias al público que se publicaron increíblemente todo eso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!